En esta segunda parte del reportaje sobre la contaminación de la laguna de Piaz, mostraremos la contaminación, indignación y el clamor de los pobladores que dicen basta ya de contaminación y abuso que viene cometiendo la empresa Consorcio Minero Horizonte. Nuestras cámaras estuvieron en el lugar de los hechos y pudimos comprobar el atropello y abuso que la empresa comete al pueblo de Yurayacu, los ríos y a la laguna histórica de Piaz. Bien, nos encontramos frente a la vista panorámica del pueblo de Yurayacu. Aquí los pobladores hoy se levantan en protesta junto al alcalde de la municipalidad distrital de Piaz por los abusos que viene cometiendo la empresa Consorcio Minero Horizonte en contra de este pueblo y en contra de la contaminación de la laguna de Piaz. Hoy se han unido las autoridades, el pueblo, para reclamar un justo derecho que es cuidar, preservar el medio ambiente y que las aguas de este río, las aguas de la laguna de Piaz no sean más contaminadas. Y se dice que sobre este pueblo se instalaría lógicamente una relavera por parte de la empresa Consorcio Minero Horizonte, cosa que los pobladores de esta comunidad no están dispuestos a ceder. Vamos a cubrir paso a paso esta información desde el lugar de los hechos. Consorcio Minero Horizonte, respete el negro ambiente. Bien, todo ese desmonte que podemos observar prácticamente, ¿a dónde es lanzado? Es lanzado, según los que los pobladores de esta zona, que es lanzado al río. Lo que nosotros estamos viendo atrás mío es la denominada y hermosa llamada Laguna de Piaz. Una de las lagunas quizás consideradas más hermosas de la provincia de Patás o de gran parte de la región La Libertad. Lo que nosotros tenemos aquí es una preocupación enorme. Hoy hemos llegado hasta acá acompañado de las autoridades, con la finalidad de conocer en situ la situación de la destrucción de esta laguna de Piaz. Esta laguna de Piaz, que anteriormente se veía más grande, hoy se ve más recortada. Se ve que cada año los desmontes que las empresas mineras como Consorcio y Marsa botan, ustedes pueden observar los grandes montículos de agregado de desmonte que estas empresas vienen, botan. Y cuando crece el agua, cuando crece el río, simplemente estos desmontes es arrasado por las lluvias, por los huaicos y viene a parar y a reducir. Y por ende, de aquí a unos pocos años, esta laguna habría desaparecido. Ninguna autoridad dice, esta boca es mía, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Esperemos que las autoridades hoy tomen conciencia y puedan salvaguardar esta hermosa laguna de Piaz, que está totalmente contaminada y está, lógicamente, cada vez más pequeña, porque las empresas tratan de desaparecer. Las autoridades y pobladores de este lugar manifiestan que la empresa minera está acabando con las especies que anteriormente tenía esta laguna, además de acabar con los árboles, animales y la naturaleza. De tan lejos de venir a ver esta realidad, captar esta marcha pacífica, que el pueblo de Piaz en su conjunto con sus anexos, comedores populares, vasos de leche, el puesto de salud, profesores, el comité de líderes del distrito de Piaz, conjuntamente con todos sus representantes, se han dado la cita al día de hoy. Con el único objetivo y la razón para ver y captar las consecuencias negativas que viene generando a través de este proyecto de la construcción de relaves de Yurayaco, a través, ejecutada por la empresa Consorcio Minero Horizonte. Razón por la cual hoy día hemos podido captar toda esta consecuencia negativa, este impacto negativo que ha generado el iniciar estos trabajos. Hemos visto contaminaciones de sequias, destrucción de caminos. A su vez, hemos podido ver el desmonte, la arena, las piedras que se ha podido derribar a todo el río y eso conlleva nuestra laguna de Piaz. Todas esas cosas que ustedes han podido captar, filmar, hoy día han podido captar a la población, se ha tomado un acuerdo, un resumen tan sencillo, donde llamar a los representantes de Consorcio y poner las cartas en el asunto. Pasta de contaminación, pasta de abuso, pongamos las cartas en la mesa y vamos a definir esto. De no ser así, de no atender a nuestro pedido, Piaz va a tomar nuevas cartas, de repente no vayamos a tomar otras medidas drásticas. Como juez del distrito de Piaz, prácticamente exigiría a las autoridades del gobierno regional, al presidente de la república, al ministerio del medio ambiente, que prácticamente pongan sus ojos en esta destrucción de nuestra laguna. Anteriormente esta laguna era 300 metros más arriba. Ahora, con cada año, con la remoción del terreno que hacen las empresas, no solamente Consorcio, sino desde Marsa, todas las minas que están en esta margen del río, que desemboca acá en la laguna, prácticamente nos vienen reduciendo nuestra laguna día a día. Yo sé que de acá, en unos 20 años, con la labor y con el trabajo que ponen las empresas acá, en nuestra provincia, esta laguna, que es un patrimonio de nuestra provincia de Patás, tenderá a desaparecer. Eso es lo que exigimos como autoridades, la presencia de las autoridades superiores, acá en situ, para que vean el tipo de contaminación que tenemos. Porque nuestra laguna, en vez de protegerlo, lo han convertido como un colector de relleno, un colector de toda la basura que produce, que produce la labor que hacen día a día estas empresas mineras. Y estamos en el campo de los hechos, de donde somos testigos y somos veedores, cómo se encuentran los terrenos. Y yo creo que, como dicen, es basta ya de los abusos de las empresas, y pongámosle el punto final, porque los perjudicados somos nosotros. La empresa con el tiempo se va. Los perjudicados somos los vividores de este lugar de Piaz. Ustedes saben perfectamente que el Consorcio Minero Horizonte siempre lo ha demostrado con los atropellos hacia Piaz. El primer atropello, ¿cuál fue? Fue a IEPSA, que lo embalsamó toda la laguna. Segundo, estamos ahora presentes acá, ya no tenemos carretera. Señores, nosotros tenemos que pelear, pase lo que pase, contra esta empresa, contra el capitalismo, porque el capitalismo es lo que hace todo esto. Yo recuerdo mucho, cuando estaba de... en el distrito de Aguas, Alfredo Achata, ¿cuánto recibió del Consorcio Minero Horizonte? Para que le dé los auspicios sobre el cauce del río de Parcoy. 200 mil soles, señores. Desde Cueta. Y así debe estar ocurriendo en estos momentos. Nosotros tenemos que defender, porque demasiadamente abusa esta empresa, Consorcio Minero Horizonte. Más lo hacemos por el ambiente, por los caminos que nuestra gente tiene que salir a la puna a ver su ganado. Estamos viendo la irresponsabilidad de este proyecto a la cual el Consorcio Minero Horizonte está realizando bajo los criterios de atropello al pueblo de Yurayacu y por ende al pueblo de Necite Piaz. Es algo verídico, palpable, demostrable, ya que prácticamente toda la carga lo almacenan acá a orilla del río. ¿Para qué? Para que con la oración de las lluvias se lo lleve a nuestra laguna. Es por eso, es por eso que es muy lamentable de que en los tres, cinco años atrás haya recorrido ya nuestra laguna ha sido tapada más de 200 metros. Estamos muy seguros que esto prácticamente va a continuar ya que acá de todas maneras se da el movimiento de tierras. El movimiento de tierras ocasiona deslizamientos, se cociona erosión y prácticamente es algo que no podemos evitar. Consorcio Minero Horizonte compró este lugar para convertirlo ahora en un proyecto de relave. Esta es una zona verde. Yurayaco es una zona turística que se debe recuperar por la zona que se viene aquí todos los domingos de la parte de arriba de Retamas, Parcoy. Es el único sitio verde, es el único sitio turístico que quede en este lugar que debemos recuperar. No con nuestras condiciones de ellos de la empresa Minero Horizonte sino con nuestras propias condiciones. Así me gusta que habló aquí el señor donde dijo de que nosotros debemos hacer un frente que separe esas máquinas para que haya una solución que haya una solución definitiva. Gracias también esas palabras del señor de Tayabamba por la Laguna de Piaz es una zona turística a nivel nacional que se ha venido que se aclaró pero ha sido siempre una zona turística de antemano para nosotros los lugareños de acá. ¿Por qué? Porque yo recuerdo desde niño que siempre ha habido pesca en esa Laguna de Piaz ahora ya no se puede comer esos pescados que viven ahí por la alta contaminación de nuestra Laguna. Señores seamos conscientes y esto lo aplaudamos que nuestras palabras no nos lleven el viento sino unámonos. Los abusos que viene haciendo la minera los que tienen plata hacen hablan y no pasa nada como siempre les digo en algunas reuniones que he estado presente les vengo haciendo presente señores si bien es cierto se ha aprobado por nuestras altas autoridades en oficina este proyecto que se lleve adelante pero también debe haber leyes de que todo lo que se está perdiendo acá nuestras plantas nuestros animales se reponga ya es tiempo de que nos viene viene faltando nuestro pescado todo el distrito Piaz Parcoy no tiene pescado en ese río que vemos ha habido vida ha habido pescado de sobra todos de Yurayaco somos testigos queríamos pescar anchoveta nos íbamos teníamos anchoveta pescado hasta para los gatos para nuestros hijos sobraba dábamos a nuestros patos pues ahora no probamos pescado no vienen de la ciudad no vienen los que tienen granja nosotros no probamos pescado señores y es más los que trabajan en la minera llevan explosivos llevan veneno a nuestros ríos y nos dejan nuestros ríos vacíos no tenemos de donde comer pescado y así muchas plantas acá en este proyecto van a desaparecer y antes de iniciar ese trabajo deberíamos tener el reemplazo de todas esas plantas como usuarios de agua señores nosotros no vamos a controlar nuestra agua tenemos chirmoyas tenemos tunas tenemos guayabas guavos pero con esta aprobación que nos han aprobado nuestras altas autoridades vamos a decir para todos vamos para todos lo cierto es que los pobladores siguen reclamando justicia y en tanto que las autoridades siguen dormidas en la provincia de Patás ojalá que con la nueva gestión municipal que han ocupado las diferentes municipalidades a nivel de la provincia de Patás tengan conciencia y hagan caso al clamor de estos pobladores nos unamos todos para luchar contra este monstruo minero que está acabando no solamente con la esperanza y los sueños de los pobladores sino con la vida silvestre con la flor y fauna la contaminación de los ríos las especies que estos ríos tenían anteriormente así como la laguna de Piaz digámoslos ya basta consorcio minero horizonte basta empresa minera orífera retamas marza de contaminación salvemos la laguna de Piaz es un deber y un derecho que a todos nos corresponde de parar la contaminación solo nos queda unirnos y trabajar juntos para que las empresas mineras no sigan cometiendo estos abusos y atropellos a nuestros hermanos del pueblo de Piaz hoy por ellos mañana por nosotros tomemos conciencia y digamos todos alto a la contaminación basta de abuso y atropello que cometen las empresas mineras así las